Hola, soy Benjamín Quirós y me encuentro con Emilia Fuentes y Eduardo Garrido. Estamos celebrando el Día de los estudiantes en el Mario Bertero. Seguimos con la nota. ¿Qué sientes celebrando tu día? Feliz porque hay muchos juegos. Siento que es un día especial. Nada, pasándolo bien aquí con mis compañeros y todos jugando a jugar voleibol ahora. Bien porque he jugado con mis compañeros. ¿Qué sientes celebrando tu día? Primero que nada yo creo que es alegría porque es el Día del Estudiante y todos lo pasamos bien. Yo creo que los profes se han esmerado bastante. Súper bien porque hacemos muchas cosas divertidas. Me siento feliz porque celebramos este día. Me siento feliz porque podemos compartir todo y la pasamos bien. Genial, como si fuera todo un sueño. Me ha parecido muy bien. Todos han colaborado y los profes se han puesto muy de acuerdo y le han hecho mucho empeño en esto. Entonces me parece muy buena esta celebración. Bacán porque puedo estar con mi amigo. ¿Cómo te sientes en tu último día del estudiante? Es demasiado emocionante estar aquí. De verdad los profes se esmeraron demasiado y la actividad estaba muy divertida. Demasiado muy especial. Desearle a todos y cada uno de los estudiantes de este colegio, desde los más pequeños hasta los más grandes. Espero que lo hayan pasado súper bien. Todo lo que se hizo hoy día fue pensado en ustedes, fue pensado en lo que a ustedes les gusta. Y por supuesto tuvimos que perderle el miedo al ridículo para estar ahí haciéndolo por ustedes. Para decirles también el mensaje que con una organización se pueden enfrentar cosas entretenidas para ustedes. Se lo merecen, al menos una vez al año. Así que se lo pate a ustedes y pásenlo bien. ¿Qué es lo mejor de ser estudiante en el Mario Bertero? Que muchas siempre lo han acogido a todos y que lo pasamos bien. Hay talleres de todo tipo. ¿Qué se siente ser estudiante en el Mario Bertero? Bien, porque aprendemos mucho y los días que sí se pueden celebrar, los celebramos bien. Permite ser parte de actividades, permite compartir con el resto, desenvolverse en distintos lugares. Y eso es lo que al final a uno le divierte también y le hace sentirse parte del colegio. Nos sentimos acogidos en este colegio. Es súper divertido porque están mis mejores amigas acá. Siempre ha sido de excelencia y me siento muy orgullosa de mi colegio. Espero que les haya gustado el Día del Estudiante del 2017. Y los dejamos con este hermoso cartel.